Esta semana transmitiremos todas las incidencias del evento ciclístico más importante de Venezuela, la Vuelta al Táchira en su 50 aniversario. Todos los detalles y los más certeros comentarios en dos ediciones, a las 8 y 11 y 30 de la mañana y un completo resumen a las 8 de la noche. Sigue la ruta de la Vuelta al Táchira por Vive.